Noticias de última hora preste mucha atención. María Josefa Coronel era Vox Populi que Pablo Muentes tenía intereses en la justicia. La exdirectora del Consejo de la Judicatura en Guayas, María Josefa Coronel, afirma que le mandó a decir al líder del PSC, Jaime Nebot, que Pablo Muentes la perseguía. La exdirectora del Consejo de la Judicatura en Guayas, 2021 a 2023, María Josefa Coronel, prefiere tomar distancia de los casos de corrupción denunciados en la Corte Provincial de Justicia, y que implican al exlegislador social cristiano, Pablo Muentes, en el caso Purga. Aunque afirma que nunca le advirtió directamente al líder del PSC, Jaime Nebot, sobre la supuesta manipulación de la justicia por parte de su coideario, sino que le hizo saber, por terceras personas, que Muentes la perseguía. En una entrevista con Primicias, Coronel, quien fue cónsul de Ecuador en Miami, cuenta que las acciones de Muentes en la Corte eran Vox Populi y que, tras el caso Purga, entiende por qué ella era un obstáculo para el exlegislador, ahora detenido por delincuencia organizada. ¿Es cierto que usted había alertado al líder social cristiano, Jaime Nebot, de que el exlegislador del PSC, Pablo Muentes, manejaba a su antojo la Corte de Justicia en Guayas? Eso no es cierto, porque nunca he tenido, y creo que ninguna otra persona, a excepción de la Fiscalía, elementos objetivos, contundentes, para desmantelar todo lo que ha hecho este personaje. ¿Cómo entonces se va a poner en alerta a alguien si no se tiene una contundencia previa? No dudo que, una vez más, cuando uno dice que era Vox Populi lo que se comentaba, se pueda malinterpretar. ¿Qué era Vox Populi? El Vox Populi de siempre, la política metida en la justicia. Era Vox Populi que Pablo Muentes tenía intereses particulares en la justicia, no porque lo diga yo, lo ha dicho la prensa completa. Él, Muentes, ha demandado a periodistas por haber dicho cosas que coinciden hoy con lo que dice la Fiscalía. ¿El hecho de que haya sido Vox Populi no significa que usted se lo haya comentado directamente a Nebot, o sí? Por supuesto, además que le puede importar a un político lo de una directora que tiene un trabajo técnico. Lo que yo sí les hice saber a personas cercanas a Jaime Nebot fue sobre esta campaña negativa que hacía Muentes contra mí. Eso se lo hizo saber a través de terceros. De personas que tenemos en común, porque lo más importante no era la campaña contra mí. ¿Cuánta gente no se inventa cosas para atacar a otra? Es decir, no era nuevo. Lo que importa y de le debe importar a todos es que la justicia no puede estar arrodillada a políticas vinculadas a cosas que no son sanas. Y hoy vemos que son una estructura peligrosa del crimen organizado. En más noticias. Jaime Nebot, es absolutamente falso que María Josefa Coronel me haya advertido sobre algún accionar ilegal de Pablo Muentes. La exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas dijo que desde hace 15 años existen rumores de que el correísmo y exalcalde tenían controlada la justicia. El exalcalde de Guayaquil y presidente vitalicio del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, rechazó las afirmaciones de la exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas, María Josefa Coronel, de que había sido advertido sobre la presunta influencia política que ejercía el exasambleísta de su partido Pablo Muentes. Es absolutamente falso que ella me haya advertido sobre algún accionar ilegal de Pablo Muentes en el campo de la justicia del Guayas. Ella fue, hasta enero del año pasado, directora del Consejo de la Judicatura en Guayas, es decir, la máxima autoridad administrativa y disciplinaria de los jueces y fiscales de la provincia. ¿Por qué no presentó la denuncia formal contra los involucrados en la fiscalía, ni sancionó a los jueces y fiscales como era su deber?, cuestionó Nebot. Coronel explicó, en una entrevista con Otimundo, que al menos en los últimos 15 años, se rumoreaba que el maridaje entre el correísmo y Nebot tenían el control en la justicia y que con la llegada de Fabiola Gallardo, también involucrada en el caso Purga, y Mayra Salazar, en la comunicación, todo tomó más fuerza. En esas declaraciones, Coronel manifestó que para una verdadera depuración en la Corte Provincial del Guayas es necesaria la creación de un equipo técnico que garantice confidencialidad en su accionar, y el apoyo de personal de otros países. En tanto, Pablo Muentes, Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Guayas, y el juez Gustavo M. recibieron orden de prisión preventiva por el presunto delito de delincuencia organizada en el denominado caso Purga. El juez Javier de la Cadena, de la Corte Nacional de Justicia, determinó que existen los suficientes elementos para justificar la medida solicitada por la fiscal general Diana Salazar, quien acusó a los tres en calidad de autores. Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano, sabía de las acciones de Pablo Muentes en la Corte Provincial de Justicia, según la exdirectora de la Judicatura, María Josefa Coronel. Por su parte, Nebot niega las supuestas repartencias y responde a la exfuncionaria. Que al igual que ella, todos lo sabían. Nadie sabe nada. Oh, no, yo no sabía. Oh, el señor Muentes. Oh, ¿qué ha hecho? Ah, no sé. Allá él. Pero todos sabían. A mí me consta que muchos sabían lo que él estaba haciendo porque yo se los decía. Esto dijo en una entrevista radial María Josefa Coronel, exdirectora de la Judicatura de Guayas, al preguntarle sobre las gestiones del exasambleísta Pablo Muentes en la Corte Provincial. Al increparle si los líderes del Partido Social Cristiano sabían del tema, Coronel respondió. Por supuesto que sí. ¿A quién? A Jaime Nebot. Aunque reconoció nunca haber recibido una contestación por parte de Jaime Nebot, pocas horas después, la respuesta a estas declaraciones llegó. A través de su cuenta de X, el exalcalde de Guayaquil, negó que él haya sido advertido de las presuntas gestiones que su exlegislador, Pablo Muentes, hacía en la justicia de Guayas. Es absolutamente falso que ella me haya advertido sobre algún accionar ilegal de Pablo Muentes en el campo de la justicia del Guayas. Nebot, líder del Partido Social Cristiano y amigo cercano de Muentes, además increpó a la exfuncionaria. Ella fue, hasta enero del año pasado, directora del Consejo de la Judicatura en Guayas. Es decir, la máxima autoridad administrativa y disciplinaria de los jueces y fiscales de la provincia. ¿Por qué no presentó la denuncia formal contra los involucrados en la Fiscalía, ni sancionó a los jueces y fiscales como era su deber? Pablo Muentes fue asambleísta alterno por Soledad Diab para el periodo 2021-2025 y se principalizó en 2022. Fue parte de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Antes de su paso por el legislativo, Muentes fue funcionario del municipio de Guayaquil entre el 2014 y el 2020. El Contralor General del Estado anunció el inicio de exámenes especiales a los patrimonios de los 63 jueces de la provincia del Guayas a raíz del caso Purgá. El presidente del Consejo de la Judicatura también se refirió al tema. El Contralor General del Estado, Mauricio Torres, compareció este miércoles aquí en la Asamblea Nacional. En este marco anunció que entre hoy y mañana jueves iniciarán exámenes especiales a 63 jueces del Guayas. Esto a raíz de la investigación de la Fiscalía en el caso Purgá, que involucra a funcionarios del sector de la justicia. Además dijo que también a la interna han realizado exámenes especiales y han determinado el incremento patrimonial de funcionarios de la Contraloría General del Estado. Escuchemos parte de su intervención. Está planificado y creo que a partir de mañana o máximo la próxima semana arrancamos con exámenes a las declaraciones patrimoniales de los jueces de la provincia del Guayas. Y después vendrán a lo mejor de otras provincias. Son 63 jueces en la provincia del Guayas. Tenemos aproximadamente 423 declaraciones que se han realizado desde el inicio, periódicas y final de gestión. Se hace un análisis, un contraste de lo que presentan al inicio con lo que hay al final o lo que se hace al intermedio, si hay aumentos o disminuciones de patrimonio. Y bien, quien también se refirió a las investigaciones en el caso Purgá fue el presidente del Consejo de la Judicatura encargado, Álvaro Román, ha dicho de las acciones que van a realizar a la interna para iniciar un proceso de depuración. Escuchemos. Estamos haciendo los análisis para poder llegar a conclusiones adecuadas, en cierta manera, respetando el debido proceso. ¿Es afectado como institución? Creo que es obvio porque en definitiva esta crisis lo que hace es que las personas que nosotros entramos a trabajar siempre tratando de dar transparencia en lo mejor de nosotros, nos encontramos ante estas situaciones que sí afectan la imagen y a muchos jueces que tienen honestidad, compromiso, y creo que esos jueces se ven irrespetados por las personas que cometen actos de corrupción. Esa gente, como yo y muchos, nos sentimos muy golpeados y creo que hay que seguir levantando y seguir trabajando para que gente honesta sea representada en la función judicial con lo que se debe. Ecuador inició conversaciones para lograr un acuerdo comercial con Canadá a finales de este mes. Según el gobierno, esto permitirá incrementar la oferta exportable en un 8%. La visita oficial del presidente Daniel Novoa y parte de su gabinete a Canadá empieza a rendir frutos. Durante un encuentro con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se destacó la notificación al Parlamento sobre la intención de negociar un acuerdo comercial, pues ambas naciones buscan incrementar inversiones y comercio bilateral. A Our Work estamos trabajando lanzando las negociaciones previas al comercio. Estamos hablando sobre las diferentes maneras en las que podamos trabajar, para no solo promover las oportunidades para los ciudadanos, sino también para crear soluciones para enfrentarnos a los desafíos que el mundo está afrontando. Y generar oportunidades para nuestra población joven. Tenemos un alto nivel de desempleo y subempleo, por eso estamos trabajando con políticas públicas, con cooperación internacional. De acuerdo a la ministra de Producción, Sonsoles García, las negociaciones para alcanzar dicho acuerdo ya han iniciado, por lo que se espera consolidarlo a finales de marzo. Lo que nos va a permitir incrementar nuestra oferta exportable en un 8% y crear hasta 40.000 empleos ligados a estas nuevas exportaciones. Tenemos interés en Pitajaya, tenemos interés en nuevos productos ofertables. Ecuador y Canadá comparten varias prioridades. Se destacó, por ejemplo, el cambio climático, la creación de oportunidades, el crecimiento inclusivo y la igualdad de género. Estamos trabajando además en la regulación de políticas públicas para dar las mismas oportunidades financieras a mujeres, especialmente para quienes han sido víctimas de violencia. Por otro lado, la canciller de la República, Gabriela Sommenfer, resaltó como un logro la concesión de un préstamo de hasta 120 millones canadienses, es decir, 88,4 millones de dólares americanos al pueblo ecuatoriano. También 6 millones para lo que es estudios para el cambio de matriz energética. Por otro lado, acuerdos de inversión por más de 4.000 millones de dólares, lo que significa que esperamos un Ecuador próspero en el corto plazo. Esta agenda oficial, que se extendió por una semana en Norteamérica, culmina este 6 de marzo. La Unión Europea apoyará a Ecuador en la reestructuración del sistema penitenciario. Entregó ya 2,7 millones de dólares. Este compromiso se hizo público en la Segunda Conferencia Internacional de Consenso sobre Seguridad Penitenciaria. Allí también participó la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, quien expresó sus preocupaciones. El compromiso de ayudar a Ecuador en la lucha contra el crimen organizado y a superar la crisis de violencia e inseguridad, esta vez llegó desde la Unión Europea. Este miércoles, en la inauguración de la Segunda Conferencia Internacional de Consenso sobre Seguridad Penitenciaria, el gobierno italiano particularmente expuso la necesidad de colaborar con el país para encontrar una salida viable a la crisis de inseguridad. Lo que pasa aquí en Ecuador nos afecta y enormemente en Europa y en el resto del mundo. Así que esta batalla, este conflicto interno de aquí es también nuestra batalla. Un agradecimiento al programa EURESP, que hasta hoy ha brindado una contribución invaluable por 2.5 millones de dólares de euros al país. Estos recursos han sido fundamentales para fortalecer el sistema penitenciario en el Ecuador. Los representantes italianos destacaron su experiencia en controlar a las mafias. Recordaron que entre 1990 y 2010, su país atravesó una crisis de violencia que terminó con la vida de fiscales, jueces, políticos y ciudadanos. Fueron años dramáticos por mi país, pero salimos de eso. El Estado retomó el control de la calle. Encarcelamos a los principales jefes y nos aseguramos que una vez en la cárcel, no pudieran más seguir dando sus órdenes de muerte y violencia. Durante la conferencia, la fiscal general Diana Salazar, quien fue recibida en medio de aplausos, señaló la preocupación que existe al evidenciar que las estructuras delictivas penetran en todo tipo de instituciones, cada vez con mayor facilidad. Preocupa la cada vez más frecuente inserción de las redes y nexos criminales dentro del tejido empresarial, de los medios de comunicación y de las instituciones del Estado. Esta captación involucra incluso nexos políticos a través del financiamiento ilegal de organizaciones, partidos políticos que ponen a su servicio a la justicia. Señaló además que el Estado debe trabajar en ejes como el empleo y la cultura.